El programa que quieren tirar desde línea ya No lo han conseguido y no lo van a conseguir El Puesto a Dedo El Puesto a Dedo El Puesto a Dedo El Puesto a Dedo El Presidente será Camel Ay, Pache Yo quiero que me compres una cartera de piel de dinosaurio, mi amor El Puesto a Dedo Mira, y en el Puesto a Dedo quiero comenzar con la caterva de multas que le están poniendo a todos los cubanos Un país que no tiene alimentos, no tiene electricidad, no tiene infraestructura, no tiene educación, no tiene absolutamente nada Lo que sí tiene la dictadura cubana es muchas ganas de joderle la vida cada vez más a los cubanos de a pie Ayer salió una denuncia de una actriz De el grupo El Ciervo Encantado, creo ¿Cómo se llama el grupo al que pertenece esta actriz, caballero? El Ciervo Encantado Eso creo que es de Nelda Castillo, fue de Nelda Castillo, no sé Bueno pues, esta actriz, por estar sentada en un parque, le han metido dos mil pesos de multa Una actriz Señores No estamos hablando de una mujer No, no, una artista No estamos hablando de una mujer peligrosa, delincuente que estaban buscando A esas no las encuentran A esas no las encuentran A esta actriz Por estar sentada en un parque Le metieron dos mil pesos de multa Hoy La Habana Comunica Que Han levantado la cuarentena Han levantado el toque de queda entre siete y cinco de la mañana Han modificado Escuche bien, pónmelo ahí Sandy Lo que publicó Tribuna de La Habana Mira, lo publicó así La Habana elimina algunas de las medidas restrictivas Aprobadas para enfrentar el COVID Pónmelo ahí Dice aquí Acércamelo por favor Eliminar la prohibición de la movilidad a personas y vehículos en el horario de las siete de la noche a las cinco de la mañana Y lograr la circulación vial las 24 horas del día en el interior de la ciudad Eliminar el autorizo de vía libre para la circulación permanente o limitada O sea, es el autorizo que se daba excepcionalmente Aquellos vehículos estatales para que pudieran circular en la ciudad Y también en el horario comprendido entre las siete de la noche y las cinco de la mañana También eliminar las restricciones de movimientos de autos, motos y medios de transporte particulares Eliminar la limitación del traslado entre municipios de las personas que ejercen la actividad de vendedor de ambulantes particulares Ahora los carretilleros pueden moverse de un municipio a otro Siempre cumpliendo con las medidas higiénicas sanitarias exigidas ¿Verdad? Acerca Sandy por favor Eliminar la prohibición de las compras Quiero que escuches esto bien que esta es la parte importante Acuérdate de la campaña Calienta tu cola ¿Te acuerdas de esa campaña? Bueno Eliminar la prohibición de las compras en las tiendas en divisas Solo en el municipio de residencia ¿Te acuerdas? Las tarjetas emitidas no tendrán vigencia A partir de que las personas puedan comprar en cualquier municipio de la ciudad ¿Tú sabes para qué es eso? Para que las colas se dispersen más Por todas partes Entonces ahora van a sacar en la lisa tubo de pasta Y ahí va a haber un molote para tubo de pasta Pero entonces el pollo lo van a sacar en arroyo naranjo Entonces la gente se va un poco para arroyo naranjo Y así dividen para que cuando se calienten las colas Sea menos el molote ¿Tú te das cuenta que miedo ellos le tienen a que usted le caliente la cola? Usted no se preocupe Que los molotes van a ser lo mismo siempre en todas partes Las colas van a seguir siendo lo mismo Ellos no han podido resolver el problema de las colas en 60 años No lo van a solucionar en 24 horas Olvídese de eso Usted calientele la cola Usted vaya a estas moloteras Y caliente la cola Y contamine a los demás Con ese sentimiento de cansancio De agotamiento De obstinación Contamine a todos con eso Cúbrase con la mascarilla Y así está enmascarado Nadie va a saber quién es usted Póngase un pasamontañas Póngase un sombrero y una máscara Haga lo que usted quiera Sea feliz Si ahora con el tema del COVID Puedes pasar hasta inadvertido Usted lleva un nasobuco de otro color En el bolsillo Y después que usted caliente la cola Y usted la deje caliente Y usted se vaya Usted se cambia el nasobuco Y se pone el otro Para cuando digan El del nasobuco rojo Es otro No es usted ya ¿Viste cómo es? Hay que jugar de cabeza Porque ellos son La mata a la trampa Y con buenos amiguitos Amigos aquí Así no vamos a lograr nada ¡Fuego! Con la caliente Fuego Las colas ¿Qué es lo que no quieren hacer más los cubanos? ¡Cola! Bueno pues vamos a calentarle las colas Y usted verá Que si se le calientan 25, 45 colas A la misma vez Esta gente empieza a llevarte la comida a la casa Y ahí tú te vas a dar cuenta Que ellos pudieron hacer eso Desde el día uno Y no lo han hecho Porque no le han dado la gana Porque no te quieren solucionar ningún problema A ti Déjame ver más medidas Sandy Esta me encantó Eliminar la limitación de la venta De productos alimenticios y de aseo En las tiendas recaudadoras de divisa Ahora se abre La gama de Ahora se abre la gama de productos Pero es que no hay productos Se abre la gama Pero lo que no tenemos son productos Ahora van a vender Vejigas flotantes de tenca Seguramente Y por último La última medida Sandy Que es la más importante ¿Tuviste todo lo que eliminaron? ¿Verdad? No, no Ponme la última La última La última medida La última Ahí está La última Mantener 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 Activados Los grupos de enfrentamientos Constituidos para el control Organización de las colas De los 522 centros seleccionados Y también mantienen Bájalo un poquito Y también mantienen Las multas Altas multas Altas multas Para todos aquellos Que violen Las restricciones sanitarias Y también Se planea Incluir En esas multas Pues A todo lo que tiene que ver Con la campaña De saneamiento Y La campaña De Jayiti La campaña Del dengue Ahora te van a meter 2 mil pesos de multa Por cualquier cosa Mañana Dice tribuna de La Habana Exhortamos a todos Los ciudadanos A recoger caracoles africanos Y usted no lo hace Le van a meter 2 mil pesos Porque lo dejan abierto Todo Saneamiento Señores El descaro De esta gente No tiene precio Esta gente No tiene humanidad ¿Cómo me va a decir A mí la dictadura cubana Que está preocupada Por los cubanos Y la crisis De los cubanos En la frontera Y el trabajo Que están pasando Los cubanos En la frontera Cuando tiene hace Meses 5 contenedores Retenidos en el Mariel Y hay declaraciones De la Unión Europea Hay exigencias De los parlamentos Del mundo Hay figuras De la iglesia Exigiendo la liberación De la carga Y ellos siguen Con la ayuda retenida Pero sin embargo A personas mayores Ancianos Le ponen multa De 2 mil pesos Ponme ahí El video De esta denuncia Mira aquí Miren esto 2 mil pesos de multa Míralo ahí 2 mil pesos de multa Clarito Comparte ahí Comparte esto ¿Saben por qué? Miren cómo vive esta persona Y le quieren meter 2 mil pesos de multa ¿Cómo fue en esto? Me iba para la Unidad Por el carnet de identidad Y cuando iba a la Unidad Me dice que me siente De un lado Ahí en la parte Y habla con el capeta Y se va Y cuando el capeta Me entrega Me entrega la multa De 2 mil pesos Y le pregunto ¿Por qué me pone la multa De 2 mil pesos Por el carnet de identidad? Y dice que no Era por el carnet de identidad Era porque tenía un uso Incogento en Nasobuco Le digo que no Que no es verdad Que yo tenía Nasobuco puesto Y entonces me dijo No, eso tiene que ver Con el teniente Castañeda Castañeda Fue el mismo jefe De sector Que tuvo el problema Con el taxi Caballero Con el músico Aquí en la calzada En el banco De 10 de octubre Le llevó a Ernesto Por el carnet de identidad Ojo con esto Caballero Que esto lo están haciendo Esto a mí me lo hicieron No pudieron ponerme la multa Porque yo sí me fajé Pero bueno En este caso Ernesto Estaba ajeno Se le llevó para la unidad Lo dejó ahí Y se fue Y cuando le pusieron la multa No era por el carnet Era por un Nasobuco Ojo con esto Dime algo Y el taxi Mira este muchacho Lo menciona El taxi Es un artista Cubano Que vino aquí Estuvo aquí en Miami Nosotros lo entrevistamos Este chico Chico que me pareció Muy serio Muy decente Muy centrado Muy educado Y este chiquito Preso Detenido Se lo llevaron Del barrio ¿Usted ha oído Algún artista Decir por favor? Mire Herido Golpeado ¿Usted ha oído Decir a alguien Caballero El taxi Caballero Un artista Caballero Eso digo yo De artista Artista Hoy es él Mañana puede ser tú De pueblo a pueblo Hoy es el taxi Mañana puede ser tú Hoy es el señor Ernesto Mañana puede ser cualquiera Hoy es la actriz En el parque Mañana puede ser tu mamá ¿No te das cuenta Que con esos Dos mil pesos de multa Tres mil pesos de multa Que triplica Duplica Quintuplica Los salarios En Cuba Señores Ese señor Sin casa Sin techo No ha visto Dos mil pesos Juntos Y sin embargo Le ponen la multa ¿Por qué? Porque ese señor Va a llamar un amigo Un primo Un sobrino En el exterior Y usted le va a mandar Cuarenta dólares Porque cuarenta dólares Es lo que es eso Y entonces A usted no le hace nada Cuarenta dólares Para usted Es un alivio Ayudar a su familiar Pero lo están extorsionando Le están sacando el dinero A base de multa A la gente que usted quiere ¿Usted se da cuenta Cómo funcionan esas gentes? ¿Usted se da cuenta Que cada vez El mecanismo Se modifica Y se modifica más Para sacarle a usted El fruto de su trabajo? ¿Usted se da cuenta Que como no pudieron Con ven a invertir aquí Como no pudieron Con bueno Somos buenos Somos queridos Como no pudieron Y no han podido Convencer a nadie Con los encuentros En Dinamarca Y en todas las embajadas Y toda la bobería esa Como no pudieron hacerlo Ahora la manera De sacarte el dinero Es por las malas Es a base de multas Si respira una multa Si se sienta una multa Si se para una multa Toda una multa ¿Verdad? Pues no paguen Las multas caballeros No paguen la multa No la paguen Si nadie paga la multa No pueden Llevarse a toda la gente Con Multas duplicadas Y triplicadas No lo pueden hacer No lo van a poder hacer Porque no tienen tampoco Ni siquiera patrulla Para hacer eso No tienen opciones Para hacer eso Tiene que rebelarse usted Tiene que levantarse Señor Tiene que hacerlo Pueblo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Es la única opción El mundo entero Tiene que ver Al pueblo de Cuba En la calle El mundo entero Tiene que ver Al pueblo de Cuba Pacíficamente Exigiendo sus derechos Y pidiendo un cambio Al pueblo de Cuba Adiós ¡Gracias!